Sobrevivientes, vividores, solo eso nos hace diferentes a los más bajos, vente Donde se vive al día, y ni un día en que no hay un falto que cuentes, vente Donde vive esa mujer que te lo hace por dinero, para que esa cosa se alivente Donde me dan por ti, donde se creen, no soy bien, la no va a caer, no es que la entusieron Las bandillas se matan, la policía maltrata, mientras la mafia real cobra y concubriamos de plata Es nuestra realidad, no sabemos de lujo, todo viene y se va, nadie controla el flujo Muchas necesidades o de poco espacio, vamos a más velocidad porque vivimos despacio Vicios, ocios, yo bailé, negocios, ocios, no hay break, aleluya Vivimos en la calle, en otra casa es más grande que la tuya En un día, 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 en un día En un día, 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 en un día En un día, 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 en En un cuarto de un mille, exit right. Exit right. En un mille, exit right. En un mille, exit right. La que no te falla, la que no te calla. Si tú lloras en su falta, ella te abraza en su muralla. La que todo mira, te observa, ya la deriva. Esquiva de forma agresiva. La saliva motiva, explosiva de vida. Informativa, escriba, creativa y activa. De la calle más combativa. Que vio nacer en su manto. Que vio caer a tantos, tantos. Que ningún canto alcanzaría para cuantos. Firm y fuerte por todos los ausentes. Firm y fuerte por todos los presentes. En 0.1 mile, exit right. En 0.1 mile, turn right, and then, turn left. Turn right, and then, turn left.